Mi nombre es José Enrique Hermes Vázquez, he sido siempre agricultor y sobre todo agricultor orgánico, ya hace más de 20 años. Bueno, anteriormente yo era agricultor convencional y un día tenía que fumigar una remolacha y me intoxiqué porque se me dio vuelta la un recipiente con herbicida, con insecticida, perdón, y me intoxiqué y estuve que estar cuatro días hospitalizado para la desintoxicación. Eso ya hace más de 20 años atrás. Entonces desde ese momento me cambié, digamos, prácticamente a la agricultura orgánica que recién estaba empezando acá en el país. Fue por la experiencia que tuve de la intoxicación y bueno, posteriormente me puse inmediatamente a buscar información acerca de la agricultura orgánica, cómo controlar las plagas, contra las malezas, fertilización y empecé rápidamente a producir más que nada hortalizas orgánicas que es lo que más consume la gente. Bueno, yo me instalé acá porque realmente vi que aquí en San Carlos había mucha gente con problemas, por ejemplo, tiene muchos problemas de salud, sobre todo Alzheimer. Hay mucha gente que conozco, muchas familias que tienen algún familiar con Alzheimer, por ejemplo. El Alzheimer se está produciendo ya en personas no mayores, sino que 45, 50 años, 60 años ya hay problemas. Entonces una de las formas de evitarlo es saber lo que uno come, tener conciencia a consumir estos productos que son libres de pesticidas. Y aparte de eso, no son más caros porque si usted saca la cuenta, es mucho más caro llevar una enfermedad que alimentarse bien. Este local, digamos, lo nació para que la gente tenga una alternativa saludable de consumir productos. La verdad es que falta mucha educación todavía porque hay poca gente que sabe diferenciar sobre lo orgánico o agroecológico de lo convencional. Han venido gente con problemas de salud, por ejemplo, con algún tipo de cáncer, a buscar algunos alimentos saludables, como por ejemplo, algunos jugos antioxidantes, leche de soya, por ejemplo, si han venido bastante. Y a buscar alguna hortaliza libre de químicos. En lo principal, por ejemplo, lo que produzco directamente son hortalizas. Cebolla, acelga, espinaca, diferentes tipos de hortalizas debido al, qué sé yo, de acuerdo a la época del año que tengamos. Pepinos, diferentes cosas. Zapallo italiano, porotos verdes, cebollines, que son productos, digamos que se consume la hoja y es muy necesario que sean consumidos sin pesticidas, libre de pesticidas. Es este año de desarrollar esa línea de productos envasados. En este momento son seis productos. Maqui vitifinífera, arándano vitifinífera, que la uva es sin fumigación química, producida agroecológicamente. Los arándanos son orgánicos y los maquis, por supuesto, que son extraídos de cerca de la cordillera de los Andes, digamos, donde no hay tanta fumigación. Porque también el maqui corre el peligro que tenga restos de fumigación en algunos huertos y campos que son cultivables, ¿cierto? Y muchas veces son fumigados por avión. Entonces, tampoco es confiable ese maqui. Entonces, yo conozco bastante la zona y siempre trato de traer lo que menos contaminación tenga. Por ejemplo, saqué una salsa de tomates, tomillo albahaca, con tomate producido en forma agroecológica, libre de químicos, con... lleva sal de mar, lleva aceite de oliva orgánico, azúcar orgánica y todos los ingredientes son, digamos, orgánicos, con certificación. También saqué una pasta de ajo chilote, con ajo también orgánico, con certificación orgánica y que ha dado bastante resultado, digamos, y ha tenido muy buena aceptación en la gente. Miren, en este año, por ejemplo, ya hablemos de la cebolla. La cebolla, por ejemplo, que la gente consume o compra en el supermercado o en el mercado, tiene aproximadamente de que se... de que se... se siembra en el almácigo hasta que... que se cosecha alrededor... alrededor de 40 fumigaciones con químicos sintéticos. La que yo produzco tiene 2 o 3 fumigaciones, pero con productos naturales, que en el fondo no son absorbidos por el vulvo. Y... bueno, este año el precio de la cebolla está bastante elevado, alrededor de 150 pesos o 100 pesos vale una cebolla. Y yo acá más o menos la tengo el mismo precio. Entonces no es tan mayor. Claro, cuando valga la cebolla a lo mejor 50 pesos, yo voy a tener que venderla 100 o 150. Pero este año no es el caso. Ahora las demás hortalizas tampoco las vendo más caras. Si yo vendiera más hortalizas, podría seguir con este teniendo... trayendo esos productos acá. Este año vendí bastante tomate. A la gente le gustó el tomate. Y... y... había personas que venían a comprar tomate para llevar a otras provincias. Y hay gente que dice, me cae mal el tomate. O me cae mal la cebolla. Se me repite la cebolla. Y... y no es eso. No es la cebolla ni el tomate en sí que hace mal. Sino que son los pesticidas. Son el exceso de urea. Claro. Yo hago todo el proceso de lo que yo puedo y de los productos que yo tengo o los que son confiables para mí. De eso hago todo el proceso. Puedo hacerlo. Pero cuando veo un producto que no es confiable, yo no lo hago. Por ética no lo hago. Si fuera por ganar plata vendería aquí Coca-Cola, vendería jugo guat con espartamo, no sé, con... con diferentes tartracinas. O vendería otros dulces para los niños. Chocolate. Que en el fondo no son chocolate. No son de cacao. Entonces la gente tiene que entender. Preferible comer bueno. Bueno si es poco, pero bueno. Y no mucho que me hace mal. Me Gracias.